Y quédate Señor, y quédate Señor, y quédate Señor, en cada... ¡Eseña sus voces! Quédate Señor Una vez más Y quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, y quédate Señor, en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida, y así saciar mi pobre... ¡Una vez más! Y quédate Señor, y quédate Señor, y quédate Señor, en cada corazón Y quédate Señor, y quédate Señor, y quédate Señor, en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida, y así saciar... Que no se apague el fuego, que hay en mi corazón Que no se apague el fuego, que sigue ardiendo más y más Y que no se apague el fuego, que sigue ardiendo más y más Dame gozo Señor, dame paz y amor, y la casa que está más allá del sol Y que bueno es el Señor, y que me ha dado la vida, y que bueno es el Señor, y que me deja vivir Y que bueno es el Señor, y que bueno es el Señor, y que bueno es el Señor, y que me deja vivir Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Solo hay uno Y que bueno es el Señor, 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 y que bueno es Y ven, 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 Espíritu divino, y ven, 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 apodérate de mí, y ven, ven, vamos a ir al Señor esta noche, y ven, 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 y todos cantamos, apodérate, eso es, dirá el Señor, donde está tu Espíritu Santo hay libertad, y apodérate, y apodérate de todo, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay siempre, hay libertad, hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios, hay siempre en ti, lo que siento esta noche y mi ser, y no es una emoción, y es que ha pagado el poder, lo que siento es la gloria de Dios, y lo que siento esta noche, y no es una emoción, y es que ha pagado el poder, lo que siento, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, o muévete Señor en esta hora, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, oh aleluya, dirá el Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y tenemos a un Cristo de poder, y yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, y de la tumba, oh aleluya, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, y esta iglesia la puede cantar, el Cristo que se adora aquí, el Cristo que se adora aquí, y aunque no lo vemos, pero le sentimos, y aunque no lo vemos, pero díganlo más fuerte, el Cristo que se adora aquí, más fuerte, el Cristo que se adora aquí, y aunque no lo vemos, y aunque no lo vemos, pero le sentimos, y aunque no lo vemos, pero le sentimos, y aunque no lo vemos, y esta noche, y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, y ya llegó, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder, Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y dentro de tu, esta noche Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y dentro de tu corazón Y corre, corre, Sataná Y corre, corre, date prisa Que llego el pendejote Para darte una paliza Y corre, corre, Sataná Y corre, corre, date prisa Que llego el pendejote Para darte una paliza Y en la gloria de Jehová Descendiendo sobre mí Y en la gloria de Jehová Descendiendo sobre mí Y en la gloria de Jehová Descendiendo sobre mí Y en la gloria de Jehová Descendiendo sobre mí Aquel que caminó Aquel que caminó Y está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya Pero era la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios Aleluya Y dejadlo que se mueva Dentro de tu corazón Y dejadlo que se mueva Y dejadlo que se mueva Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y con fuego pentecostés Y con fuego pentecostés Aleluya Y con fuego pentecostés Y con fuego pentecostés Y con fuego pentecostés Yo siento el fuego pentecostés Siento el fuego pentecostés Y aquí hay fuego pentecostés Aquí hay fuego pentecostés Aleluya Aquí hay poder de Dios en este lugar Y aquí hay fuego pentecostés Y hay fuego que cayó en el pentecostés Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies Y el fuego que cayó Vamos al abadón Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento pues son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Y yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Yo vine a buscar Fuego en el altar Yo vine a buscar Y fuego, fuego en el altar 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 Yo vine a buscar El fuego en el altar, yo vine a buscar El fuego en el altar, y fuego fuego en el altar Y fuego fuego en el altar, y fuego fuego en el altar Y fuego fuego queremos más Oh queremos más de tu gloria Y fuego fuego queremos más Fuego pentecostés Fuego pentecostés De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Fuego vente con C De la cabeza a los pies Y aleluya, se derramó su gloria De la cabeza a los pies 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 Y el fuego descendió, y el fuego descendió, y el fuego descendió, porque Jehová es dios. Y el fuego descendió, el fuego descendió. Yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu de Dios me está bollizando. Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De arriba de los cielos Y algo está descendiendo Algo desciende Algo desciende esta noche Oh, aleluya Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De arriba de los cielos Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De arriba de los cielos Y alábales con las manos Con los pies y con la boca Oh, alábales esta noche Sentía que me acaba El Espíritu Santo Sentía que me acaba El Espíritu Santo Sentía que me acaba El Espíritu Santo Sentía que me acaba Solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al Espíritu del Dió Solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y alabale con arma No con lo pide Y con la boca Y alabale con arma Vamos alabale que algo desciende Y alabale con arma No con lo pide Y con la boca Y alabale con arma No con lo pide Y con la boca Y alabale con arma No con lo pide Y con la boca Y alabale con arma No con lo pide Y con la boca Y hay fuego en el altar Y hay fuego en el altar Y hay fuego en el altar Y ahora se va a tocar Y ahí vuelvo en el altar Y ahí vuelvo en el altar Y ahí vuelvo en el altar Y el poder de Dios ya está aquí 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 Gracias por ver el video